Te llamo Te vas amor, así lo quieres que le voy a hacer Tu maldidad no te deja entender En la podreza se sabe querer Quiero llorar y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando que estás muy lejos y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando que estás muy lejos y te cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando que estás muy lejos y te cambiará ¡Tres mal! ¡Gracias!